hola cómo están buenos días a todas y todos espero que esté muy bien he recibido muchísimos comentarios sobre mi último vídeo luego ya ven que no hago muchos comentarios en la parte en la parte política bueno así se están conectando apenas espero que estén les decía a todos muy bien quiero hacer un par de comentarios primero gracias a todos los que se conectaron me mandaron mensajes sobre el último vídeo que les estuve mandando el último vídeo en vivo lo hice neta desde acá para todos ustedes con todo esto que está pasando en méxico y pues en américa latina quiero compartirles tres cosas importantes acabo de tener una reunión con la gente en nuevo león y bueno pues les quiero dar una noticia muy padre ves el va con todo viento en popa llegamos ahí a finales de año con una gran alegría este la verdad es que me voy a reservar una noticia porque se las va a dar el gobernador pero viene algo bien bien grande para nuevo león estoy muy emocionado estoy muy contento por qué va a llegar algo muy bonito muy padre además de veces la nuevo león pero se los va a informar y samuel garcía en su momento él lo va a decir yo estoy muy agradecido con con toda la gente allá de nuevo león estoy muy contento porque fíjense vamos a contratar bueno los que están conectando les voy a hablar de tres cosas rápidas lo primero que estoy hablando es de bs el porque mucha gente me pregunta que oye qué onda con veces tratados confirmando entramos ahí a finales de año y les decía estoy muy contento porque vamos a contratar ingenieros industriales de nuevo león vamos a contratar arquitectos y sobre todo interioristas de nuevo león así que vayan echando coco en su momento vamos a mandar la convocatoria para que arquitectos para que ingenieros industriales también personas que están muy metidas en el tema del desarrollo de software ahí estuve ya convocando pero eso es para nuestro proyecto de acá de la ciudad latina en en beijín y en la provincia de jebei en aquí en china y bueno entonces vamos a estar teniendo ahí ahorita les contesto las preguntas que me ponen porque si no se me va la onda lo que les quiero decir entonces primero ves él y vamos a estar contratando a arquitectos vamos a estar contratando interioristas e ingenieros industriales y vamos a utilizar equipo y colaboradores de manera local esto es el primer tema que quiero decirles y la verdad es que pues muy contento muy emocionado porque nos están ahí apoyando nosotros ya prácticamente bueno pues les adelanto también ya tenemos el terreno son 100 hectáreas que adquirimos ahí en nuevo león se los puedo anticipar muy emocionado también este échenle ahí un poquito cerquita de pesquería para la gente que me sigue en nuevo león y bueno pues las personas que me quieren mandar su currículum porque estoy viendo acá con mucho gusto mi único lugar en donde yo hablo es en el en mi canal de telegram de que tengo ahí mándenmelo por ahí ahí está mi canal de telegram mándenme por favor quien quiera colaborar su síntesis curriculares ahorita estoy contratando tres grupos estoy contratando traductores de chino que me han llegado una cantidad estoy muy impresionado porque hay varios mexicanos que la están rompiendo acá este sábado voy a tener una plática con todos los estudiantes de china hicimos un grupo en wechat padrísimo y bueno es increíble porque hay tanta gente que está estudiando y bueno vamos a estar platicando pero también ya veo que en méxico hay varios chavos que incluso creadores de contenido este hoy en la madrugada me puse a hablar es que no me dejan luego dormir de por si duermo cuatro o cinco horas este pero no me da mucha alegría porque he encontrado a mucha gente entonces primero traductores segundo desarrolladores web para toda la plataforma de la ciudad latinoamericana que estamos haciendo gracias gracias por tus palabras y ahí estamos contratando gente para esas y equipo para esas dos digamos divisiones de personas que vamos a necesitar y lo tercero que todavía no se abre pero ya de una vez se los voy adelantando vamos a necesitar arquitectos y vamos a necesitar diseñadores por eso para el proyecto de vesel en nuevo león lo segundo la planta pues llegamos con 100 hectáreas 100 hectáreas en nuevo león por ahí cerquita pesquería este no les puedo dar todavía la localización exactita pero bueno prepárense prepárense en nuevo león porque ahí vamos este y estoy muy emocionado estoy muy contento y les decía que ahí que samuel el garcía les va a estar haciendo un anuncio importante próximamente ese es el punto número uno el punto número dos tiene que ver con el proyecto de diálogos por china que estoy haciendo la verdad es que estoy muy emocionado porque pues ya vieron que se juntó el compa diego rusarín que todo mundo nos decía y luego unos habían amarranavajas y nos decían no y qué pasó con rusarín etcétera yo les digo una cosa para que les transmito esta experiencia distancia no significa ni amistad a veces diego y yo somos hermanos nos queremos mucho pero pues tenemos muchos enemigos que no le caemos muy bien a la gente representamos una manera distinta de pensar y sabemos que somos muy incómodos para mucha gente entonces pues diego se dedica al tema de la comunicación prácticamente él es una marca en eso y bueno hemos esperado los tiempos las pausas se nos han venido encima sobre todo a mí por mi manera de pensar por mi manera de actuar pero bueno prácticamente ahí ya reaparecimos la semana pasada este y bueno pues les quiero dar la noticia también a mucha gente que no a lo mejor no le no le no le gusta su forma de pensar a mí sí y creo que es una gran noticia el que se incorpora a santiago armesilla con nosotros es un enorme divulgador un enorme pensador que puedes estar uno de acuerdo con con él pero yo siempre insisto y les digo que entre más pienses diferentes más aprendes no y iba a estar como con nosotros junto con el poeta martín con ma wukong el próximo miércoles no se pierdan la plática de este sábado que es lo que les quiero decir este sábado a las 12 del día tiempo de méxico 20 horas en españa en madrid para las personas que nos están viendo vamos a tener una plática espectacular del sistema de salud público de china van a entender cómo funciona la inteligencia artificial van a entender cómo cuando llegas a una a una farmacia es más ni siquiera tienes que ir a la farmacia desde tu teléfono el doctor te atiende desde con telemedicina y en segundos te llega prácticamente todo ahí el objetivo y el y la mentalidad es prevenir al enfermo prevenir al paciente y tener al ciudadano la salud empieza desde la mesa la salud empieza en el territorio y eso es lo que yo he aprendido en china y es lo que hemos estado desplegando y no se prenda se pierdan el sábado porque va a estar espectacular van a ver ahí ahí les dejé allá el teaser del vídeo inicial como los drones llevan medicinas como transportan como hay hospitales móviles etcétera es impresionante china duplicó su capacidad de longevidad de expectativa de vida en sólo 25 años pasó de 45 52 años acerca de 76 años está en dentro de los cinco países con mayor longevidad y es increíble porque china pues muchos de ustedes a lo mejor no lo saben pero mao llevó al traste con la revolución cultural y bueno a pesar de eso cambió quitó la ideología se crearon contrapesos importantes y le dieron lugar a lo más importante que es a la ciencia a la tecnología y dejaron la ideología política de lado me preguntan acá es posible duplicar el modelo chino en méxico holana yo ese esa pregunta me la hacen mucho y yo ya la contesté en muchas ocasiones mi chamba y mi trabajo no es traer o importar un modelo a méxico yo creo que eso no mi chamba es aprender lo que está haciendo bien el mundo lo que está haciendo bien singapur lo que hace bien canadá lo que hace bien china lo que hacen bien otros países entender cómo lo hacen y poder adaptar esa estrategia en mi lado como empresa pero aprender y captar esas políticas públicas y esas estrategias para méxico y para américa latina yo estoy convencido que méxico no puede importar ni américa latina puede importar un modelo porque si no estaríamos sustituyendo una hegemonía por otra imagínate tenemos él en la hegemonía de eeuu y pues no queremos traer la hegemonía de china entonces lo que se trata es hacer las cosas de la mejor manera entendiendo nuestra realidad con nuestros propios zapatos y haciendo lo que mejor hace el mundo luego me preguntan que si estos proyectos van para américa latina pues sí de entrada pues soy mexicano yo ya he dicho que no tengo nacionalidades pero aquí en este corazoncito está mi país está mi patra y bueno primero va a méxico y si las cosas salen bien si se demuestran que salen bien luego pues he tenido que hacer muchas cosas en china porque en méxico no me han dejado y mi objetivo es llevar mi visión y la visión de mi empresa a que esto se pueda llevar a cabo y se pueda realizar entonces si las cosas jalan bien en méxico pues por qué no vamos a estar también en otro lugar que amo mucho que es colombia vamos a estar también en ecuador vamos a estar en argentina en argentina pues tengo muchas tengo muchos amigos tengo mucha gente que quiero allí y vamos también para américa latina pero pian pianito vámonos despacito no este a ver aquí me ponen otra cosa no a ti ana gracias por la pregunta me ponen hace falta gente como tú en el gobierno no pues muchas gracias mi tiempo en el gobierno ya 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 pasó este pero bueno ya veremos qué pasa el objetivo es puxambear demostrar y mi chamba ahorita es generar una cantidad muy importante de empleos bien pagados generar transferencia de tecnología y bueno crear algo que me apasiona divulgación del conocimiento como lo que les estaba platicando ahorita con el asunto de martín y con el asunto de santiago armesilla ese es el segundo tema que les quiero comentar y el tercero este y ahorita les voy a contestar las preguntas solamente voy a hacer este comentario porque mucha gente me está preguntando sobre el tema del dólar y qué está pasando con la economía en méxico como en una familia como en un individuo como en una sociedad y evidentemente como todo gobierno siempre es prudente y siempre es oportuno los pesos y los contrapesos cuando se le entrega el poder total siempre tiende a generar ciertas problemáticas verdad los mercados en este caso como no hay una oposición política en méxico no hay oposición está claro yo lo he venido ahí diciendo desde hace mucho tiempo aunque luego por ahí en twitter me andan diciendo que si yo que si las gráficas que si esto que si el otro pero llevo hablando mucho tiempo de las clases medias llevo hablando mucho tiempo el tema de los ingresos y llevo hablando mucho tiempo de que no hubo oposición y luego ya decidí porque ya no puedo estoy haciendo chambas con naciones unidas estoy haciendo mi chamba con mi empresa y no quiero contaminar una cosa con la otra y luego mis opiniones pues generan mucha polémica entonces decidí no meterme al rollo político pero lo único que sí les puedo decir es que siempre es muy importante los pesos y los contrapesos eso es fundamental y como no hay contrapeso político hay contrapeso financiero esto qué quiere decir que como el prian rd ahora el prd ya desapareció el prd ya desapareció no hay oposición política entonces los mercados van a ser la verdadera oposición en méxico y la oposición está reaccionando la oposición financiera está reaccionando los mercados están moviendo sobre todo por el tema de la reforma judicial que es un tema muy importante y por eso la sensibilidad al tipo de cambio con eso mucha gente puede ver lo que yo he venido diciendo durante varios meses y yo les hablé del tema del dólar les dije por qué el dólar estaba bajando tiene que ver con una política con la política monetaria tiene que ver con las altas tasas de interés pero siempre el tipo de cambio reacciona particularmente cuando subes las tasas de interés se mueven y se salen cuando cuando el mercado huele a riesgos se sale inmediatamente no entonces eso es un poquito lo que hoy está pasando y por eso se ha depreciado que esa es la palabra correcta depreciado la la moneda yo creo que al final de cuentas morena va a echar en algunas cosas reversa la reforma judicial estoy convencido que la van a impulsar porque es una de las reformas importantes del presidente el observador este así que abróchense los cinturones prepárense este y ahora sí que que el plan se viene y eso es lo que va a terminar sucediendo pero los mercados van a reaccionar y esperen una serie de movimientos financieros internacionales van a salir muchos capitales pero van a llegar otros van a salir unos y van a llegar otros y eso es lo que pasó al principio del del sexenio pasado porque yo no sé de qué se sorprenden porque el presidente lópez obrador tuvo la misma mayoría él tuvo mayoría calificada claudia sheinbaum no va a tener mayoría calificada le faltaron cuatro votos este lo que los mercados no descontaban es que iba a ganar por tanto margen claudia sheinbaum pero pues yo se los dije no y ya con esto termino mi comentario político es que no hubo xochitl galvez se la agarró así el presidente xochitl galvez iba para la ciudad de méxico todos ya saben mi opinión sobre ella yo ya no voy a hablar con ella no me quiero meter en temas pero pues una pésima candidata y el presidente la agarró se la llevó de la ciudad de méxico en un lugar en donde tenía posibilidades para ganar y todos mordieron el anzuelo y se la llevaron a la nacional donde evidentemente no tenía nunca tuvo ninguna posibilidad ni nada verdad hoy el evi eso te da gusto no 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 me da gusto yo estoy describiendo no estoy diciendo si me da gusto o no simplemente les estoy diciendo lo que lo que es y la realidad desde un punto de vista objetivo no entonces eso es un poco lo que está pasando con 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 los mercados la nueva oposición en méxico es una oposición financiera y va a tener que ver con los mercados internacionales y es como van a reaccionar muchos oligopolios se van a retirar de manera definitiva de méxico y van a llegar otros empresarios y van a llegar otras inversiones eso pues se va a quedar grabado esto y se acuerdan de mí que eso va a suceder yo en lo individual voy a seguir invirtiendo en méxico yo en lo individual y junto con mi empresa creemos en mi patria creemos en mi país independientemente de quien esté en el gobierno y quien sea yo voy a apoyar a méxico yo voy a apoyar a los emprendedores vamos a empezar y vamos a apoyar a los a los a los jóvenes porque no se trata de morena no se trata del pri no se trata el pan el tiempo corre y la política pues corre no de lo que se trata es de hacer inversión de trabajar y por eso ya no quiero hablar de la política luego ustedes me despiden cada rato que hable que hable que hable no el otro día nomás por felicitarla me la cantaron casi me papá 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 no este porque pues porque adelanté el comentario pero pues sí es que es la presidenta de todos y y y nada no pero pero prefiero no contaminar tengo una paz en mi vida ahorita padrísima no me quiero contaminar de nada este yo lo único que quiero es mandar siempre buena vibra y que vean lo que estoy haciendo en china eso es lo que a mí me importa este que vean que sí se puede que hay una visión y por eso no quiero mezclar las cosas con la política este quien me conoce de ustedes pues evidentemente sabe que me apasiona el tema pero bueno pues este mi fase este me ponen aquí si te ofrecieran trabajo en el nuevo gobierno aceptarías no 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 y esto se va a quedar grabado no este no 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 aceptaría mi chamba y mi fase en el gobierno ahorita está parada este yo tengo otros retos en mi vida y mi mayor reto ahorita es demostrar una visión yo no necesito al gobierno ahorita yo creo que hay perfiles muy buenos este chance mejores que yo este y me tapa como empresario otra vez va de nuevo no quiere decir que no voy a volver claro que voy a volver porque me apasiona este claro que voy a volver pero ya con una con una batería de proyectos hechos con otras circunstancias en el país así que hierba mala nunca muere y ahí estoy no este a ver me dicen acá mi gran proyecto de vida después de hacer un modelo de cooperativa en el sur del país pues sí ese es el tipo de proyectos que luego vamos a estar este armando me ponen aquí el poder judicial siempre ha sido de ricos y si era así sinceramente no creo que cambie mucho pues más que el poder judicial ha sido de ricos el poder judicial ha sido de los oligopolios y de los monopolios políticos y de ricos no tiene que ver con el dinero no más este porque ahí tienen a un rentista que por cierto va a pagar dos mil cien millones de pesos este no ya ya no digo nada porque luego ya ya tengo paz en mi vida pero bueno pues yo les dije también hace dos años que que eso iba a pasar pero no el 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 poder judicial es de de del grupo gobernante en turno y es también de los factores reales de poder entonces por supuesto que se requiere una reforma al poder judicial urgente está podrido está destrozado este pero bueno siempre yo les he dicho el narco está hasta arriba de todo yo eso lo he dicho lo sigo sosteniendo y ya está no este ese es ese es digamos el el tema y bueno déjame ver que algunas preguntas me están poniendo por acá me te felicito tiene razón muchos no lo ven así pues sí este lastra gracias por comprenderlo y por entenderme este saludos también acá a todos me pone aquí jorge yo soy joven y emprendedor y me encanta tu forma de pensar así que estoy a tus órdenes y yo también estoy a las tuyas jorge este gracias de verdad y por tu comentario me ponen ya no dijiste todo el gabinete que va a ver nos dejaste con la duda en ex a ver qué bueno que estás haciendo ese comentario oye hay una cuenta que era la mía esa cuenta era mi cuenta personal que es arroba simón levide esa cuenta me la hackearon ya se los dije muchas veces este y ahora viéndoles a los ojos no esa cuenta no es mía yo no escribo así ya les escribo por todos lados se ponen ahí a decir cosas de este de política y esas cosas porque yo dije que iba a ser mi cuenta en donde iba a hablar de política pero no esa cuenta me la hackearon no la he logrado ya ya hicieron varias ahí denuncias yo personalmente estoy siguiendo en un proceso por por despersona despersonificación en twitter pero esa cuenta no es mía este no es mía para que le echen ahí ojo así que yo no hable nada ni de gabinetes ni nada raciel saludos este graza y por todos este está bien tú lo dijiste no lo dije yo dice el ir ya no me hagan reír por favor este oye me pone aquí lisa apenas te descubrí te estoy amando yo te mando un beso muchas gracias espero yo descubrirte a ti también este como me hacen reír andrés yo también te quiero mucho y bueno ya está entonces ves el este ves el este ya bien que me ponen rojo miren miren ya me pusieron rojo este ves el este nos vemos el sábado con martín el miércoles con con santiago armesilla va a estar brutal esa plática y luego diego viene otra vez este diego si se echó unos memas como le digo a diego oye diego cómo te atreves a decirle a la gente cabeza de meme y luego que se prostituyó la mano de obra tuvo buenísimo este ricardo nos vemos este en china y cuéntame dónde estás para qué júntate no hicimos un grupo de way chat este con todos los estudiantes no sé si tú seas estudiante pero bueno ya está este hablemos pronto este me escribe ahí luis daniel saludos estimado simón cada que te veo tu contenido dan ganas de leer muchas gracias este a que luego hay mis haters dicen que soy un plagiador y que no sé qué y bueno pero gracias este me ponen gracias por la vez posible tu podcast es buenísimo no muchas gracias ahí viene el nuevo capítulo no he parado no puedo respirar porque he estado literal de una ciudad a otra en hong kong en beijing en shanghai pero voy a grabarlo esta semana y viene el nuevo capítulo les va a encantar va a estar padrísimo también este y bueno entonces el sábado nos vemos con 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 martín nos vemos este el miércoles bueno no el miércoles lo voy a dejar pregrabado este con 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 este santiago porque él está en madrid y luego ya nos vemos otra vez el sábado en vivo y bueno ya les he dado una explicación un poquito de lo que yo veo de méxico para quienes me han me han preguntado sobre el tema el tipo de cambio si va a subir si va a subir todavía un poco más este y bueno prácticamente eso así que si tienen algún comentario alguna otra pregunta más saludos a todos los que me están mandando este todos sus mensajes y bueno prácticamente eso no este mándenme por favor si conocen a traductores y ya les dije aprendan chino significa que es muy importante la oportunidad de estudiar chino mandarín les mando aquí muchos besos este me escriben por acá preparándonos para el multipolarismo hegemonía china pues yo no estoy a favor de ninguna hegemonía ni de china ni de los gringos ni de nadie aquí lo que tenemos que tener es una verdadera capacidad de soberanía y la soberanía solamente se conquista teniendo personas calificadas teniendo un sistema financiero fuerte y una industria fuerte me pone ya aquí hola simón un abrazo un abrazo para ti ya aquí yo también soy vegano y también hago yoga ya aquí así que eso eso me salva y me ayuda muchísimo no saben que padre ya con esto termino porque ya me voy a ir el ejercicio para todas las personas que luego se caen este hagan mucho mucho ejercicio es muy importante lo que comemos también es súper importante lástima que comer bien se ha vuelto un privilegio y ahora las mayores cantidades de porquería es lo que la gente come por eso siempre hay que mirar a la gente que se ha quedado atrás porque la salud la salud la salud ya es un privilegio y eso es algo que pues que no está bien no me pone a ver aquí la última pregunta simón los 10 billones aún están disponibles para el nuevo gobierno están condicionados con que se acepte una sola china no no tiene nada que ver es una pregunta muy importante este es él me hace una me hace una pregunta sobre una un anuncio que yo hice no hay ninguna no hay no hay ninguna ningún posicionamiento a eso no este me pone aquí laurita el ejercito es el el ejercicio es el mayor antidepresivo sin duda alguna sin duda alguna es el mayor antidepresivo y el amor también el amor de tu familia de la mía de la tuya este siempre un abrazo siempre un beso siempre una buena mirada eso nos saca de la depresión ya les dije y con esto me voy siempre les pueden quitar cosas materiales les pueden despojar de muchas cosas te pueden robar te pueden quitar puedes tener muchos enemigos lo único que no puedes permitir en la vida es que te despojen de tu capacidad de evolucionar como ser humano porque ese día cuando tú permites que alguien gobierna tu estado de ánimo que alguien controla tu estado de ánimo le perteneces a esa otra persona no lo dejes y no dejes que nadie gobierne tu espíritu y que nadie controle tu estado de ánimo les mando un abrazo muy afectuoso me voy porque tengo una reunión y nos vemos el sábado ok que dios los bendiga que el universo y las energías y las vibras o en lo que ustedes crean les llene y la más alta vibra y todo mi corazón a ustedes hasta luego bye bye